Doctor Coronado, feliz cumpleaños. Que los años que estén por llegar tengan cargados de mucho amor, mucha salud, mucha prosperidad. Gracias por ser para nosotros un maravilloso líder, mentor y amigo. Feliz cumpleaños de este Cosser Santo Domingo. Muchas felicidades, Doctor Coronado, en sus cumpleaños. Espero que los años venideros los pueda recibir con saludo, con alegría y con mucha plenitud y vivirlo con intensidad. En nombre de todo el equipo de OncoSelf, quiero aprovechar para darles las gracias por el impacto que ha tenido su vida en las nuestras, que ha sido muy positivo. Gracias por toda su confianza, su solidaridad, su cercanía. Gracias por servirnos de ejemplo del trabajo duro, de la perseverancia, del tesón. Usted es ejemplo de templanza para nosotros. Gracias por ser un buen líder. En lo personal, es muchísimo lo que yo pudiera decir de usted. Pero yo creo que los resumos, si digo, que he encontrado un amigo como jefe. Hoy estamos contentos y felices porque compartimos y celebramos su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!